Tienen todo lo pintado del Ay Patero Bueno vamos a dejarlo aquí por mientras Así como lo vieron en Sabadazo Lo voy a bailar así como bailé ahí Pero yo voy a ser Roberto Junior y él va a ser el Yajairo Y el que mueva mejor la nalga Le vamos a regalar un bote, ¿sale? Y se lo va a tomar de pedrada Y el que mueva mejor la nalga Le damos arate rápido y levantaste Y el que mueva mejor la nalga Y el que mueva mejor la nalga Tienen todo mi cabela, mi cabela Yo no sé lo que me pasa cuando a nadie caminar El corazón se me para, yo soy como tiquita Yo no sé lo que me pasa cuando a nadie se me para, yo soy como tiquita Yo no sé lo que me pasa cuando a nadie caminar El corazón se me para, yo soy como nama Y otra cosa a mí se me para, yo soy como nama El corazón se me para, yo soy como tiquita Y otra cosa a mí se me para, yo soy como tiquita Y otra cosa a mí se me para, yo soy como tiquita